qué tal amiguitos hoy tengo que sacar a misión especial estamos en un nuevo vídeo antes que nada estoy con las mismas vestimentas porque al ser este al tener que ir a la feria del libro obviamente y editar esos 45 vídeos me va a llevar el mínimo 45 días me va a llevar más o menos porque son varios vídeos que voy a grabar tengo pensado varias cosas grabar entonces va a ser un poco complicado pero bastante interesante así que por eso hoy el especial de los 15.000 antes que nada agradecer cada uno de ustedes por cada día suscribirse al canal la verdad que es una locura cómo está creciendo el canal la verdad que estoy muy feliz y muy emocionado también con el segundo canal la verdad que que nada estoy feliz porque llegar a los 15 mil suscriptores es un es un paso importantísimo para mí ya que al principio estaba en los 12.000 y llegar a los 15.000 en menos de 4 meses más o menos nada fue un trabajo arduo de muchas horas y mucha decisión además lo que yo invertí en esto los auriculares la verdad la cámara y nada es una locura esto así que si ustedes ven que cada día voy mejorando más es porque la verdad que me interesa más mejorar yo mi gran sueño es llegar a fin de año los 25 mil suscriptores después se verá viendo con el paso de los días y las semanas a ver si se puede seguir subiendo un poco más y llegar a fin de año a 25 mil o más si llegamos a 30 mil suscriptores está de feliz porque la verdad es un gran paso y un gran logro que menos de dos años lleguemos a 30 mil suscriptores sería un logro muy importante así que gracias a todos de verdad por el apoyo cada día el canal va mejorando un poco más va a haber más calidad va a haber más cosas interesantes así que no olviden de suscribirse de activar la campanita y bueno gracias de verdad por el apoyo trataré que muy pronto esté mejor el canal que haya más contenido que esté más organizado tratar de hacerlos tratar de hacer algo no innovador sino algo prolijo el canal y quiero hacerlo hace bastante y no me da los tiempos y no me da los vídeos que hago entonces trataré que trataré que en dos días o tres días como mucho que haga un vídeo informativo nuevamente pero esta vez siento las propuestas que yo tengo para para hacer obviamente a partir de junio en el canal así que gracias y nos vemos la semana que viene perdón nos vemos mañana con el video informativo nuevamente o Clash Royale no sé vamos a ver qué hacemos mañana el lunes 14 perdón el domingo 14 ahí está gracias a todos de verdad y nada no olviden de suscribirse darle like y pronto pronto trataré de mejorar cada día más este canal y gracias y nos vemos mañana chau chau